¡Y que me hagas el Shaboss! Esta loba, loba, esta loba, loba ¿Qué, qué, 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 qué? Esta loba, loba, esta loba, loba ¿Cuál, pero cuál vieja loca? Esta loba, loba Esta loba, loba Direciendo dice, esta maestra Loka Esta loba, loba Se lo voy a dejar mi compadre Canelosos, sabrosos, el sol Allá en los cielos tins Esta loba, loba 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 Sonidos de Corazón TV Sonidos de los siglos Que me llamó Sonidos de Corazón TV Sonidos de Corazón TV Sonidos de Corazón TV Sonidos de Corazón TV ¡Sabrosos negros! ¡Dos 10 años a mi que escucha! ¡Somos Paola! ¡La pata que toma la escuela! ¡La pata burra! ¡Los chacos, chacos! ¡Pana, pata, pata! ¡Pana, pata, pata! ¡Pana, pata, pata, pata! ¡Y que abajan el chabón! ¡Los chacos, chacos! ¡La manía! ¡Los compadres de Shabobo! ¡Los chacos, chacos! ¡Y los viejos son Chiriba! ¡Ayemar y Pedro! ¡Y el ajá en rojo y con el teñe en el traje! ¡Los chacos! ¡Para entones sobre Iván! ¡Los chacos, chacos, chacos y todas! ¡Los chacos, 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 chacos! ¡Los chacos, chacos, chacos y chacos, chacos y chacos! ¡Los chacos, chacos, chacos y chacos! ¡Los chacos, chacos! ¡Esta nueva lopa! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!